Pero mientras la señora Maldini no le haya dado un poder absoluto, vamos a seguir necesitando su firma en todos los contratos de la corporación. ¿En todos? ¿En todos? En cada acuerdo, cada toma de decisión. Si hubieras estado estudiando, te sabrías ahorita todo el código civil. Fernanda, por favor, ¡soy inocente! Además, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Ay, ¿tú crees que me vas a convencer hablando así? Fernanda, por favor, ¡está en la Constitución! En el título primero, artículo segundo, inciso 24, apartado E. Dime, muchacho, ¿cómo puedo hacer para declararla incapaz? Con la firma de su médico de cabecera. ¿Puede ser un psiquiatra? Si el deterioro es mental, sí. Lo menos que puedo hacer es invitarte a hacer. Todo se ve buenísimo. Bueno, que la disfrutes. ¿A dónde vas? Nos mensajeamos. Félix, Félix, Félix. Deme los documentos, yo se los daré a firmar. Está bien, si así lo prefieren. ¡Lucho! ¡Lucho! ¿Todo eso? Página por página. Va a demorar años. Dios, yo no creo que viva tanto tiempo. Bueno, ¿es todo eso o este papelito? Ay, pobrecita. ¿Pobrecita? Sí. Su vida es una tragedia. Hombre que le toca, le toca malo. Y encima se le murió la hija. ¿Se murió su hija? ¿Certificado de incapacidad? ¿Qué más podías esperar de un sujeto como ese, Peter? ¡Rápido! Reunión familiar. ¿Qué le pasa a Belincita? Que la noto tan confundida. Ay, hija, un viejo verde que la ha estado acosando. Pero ya me encargué de él. ¡An! Pero tú has debido llamarme. Entre tú y yo aplastamos a ese miserable. Lo dejamos como puré. Mira, que yo lo vea nuevamente por acá. Ahí lo hacemos. ¡Pibada! Ay, mi chico. ¡Fío! ¿Cuál es la verdad? Hijo, toma. Toma. ¿Qué son? Son algodones para los oídos. Tu hermana está de luna de miel y no quisiera dormir otra vez en la banca. Tienes razón. Dale, dale. Tienes razón, papá. Tienes razón. Tienes razón. Ay, su madre. Ay, mi amor. Ven para acá. Ven de nueve. Ven, mi amor. Ven, ven, ven. Ven. Sirle, ven. ¡No, no, no, no! ¡No, no! Mi amor, prenda. ¡Prenda la luz! ¡Prenda la luz! ¡Prenda la luz! Ay, ¿qué pasa? No me vuelvas a apagar la luz. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no, no. Shirley, Shirley, ¿verdad? No puedo, no puedo. ¿Tienes miedo a la luz? ¡Llama a Richard, por favor! ¿Certificado de incapacidad? Así es. Y solo basta la firma de su médico de cabecera, o sea, yo, para quitarle toda la autoridad sobre su persona. ¿Y quién va a tomar las decisiones? En cuestión de negocio, su gerente general. Ay, Dios mío, Juan Dolores, Miguel Ignacio. Tenemos que impedírselo. Isabela, ¿tú piensas ir a trabajar a la corporación? ¿Alguno de ustedes piensa trabajar en la corporación? Yo sí. Ay, por favor, don Bruno, nos lleva a la ruina en una semana. Perdón, perdón. Entiendo que Peter haya sido el brazo derecho y confidente de Francesca durante años. Pero, ¿qué hace la fábula acá? Perdón, perdón, pero la señorita Emilia puede opinar porque, que yo sepa, no es parte de la familia. Emi está representando a Nicolás. Nicolás se fue con Fernandita. Bueno, cuando menos gente haya en este embrollo, será mejor. Claro, como le conviene. Sí, Dios mío, Fernández. Oye, ¿qué te pasa? 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 ¡Basta! 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 ¡Ay! ¿Ven lo que sucede? ¿Ven lo que sucede? Francesca siempre se preocupó por mantener el delicado equilibrio de esta familia. Y ahora, si le quitamos su autoridad y no designamos a un representante, puede ser el fin de esta familia. Puede ser el fin de esta familia. ¡Ahora siéntense! ¿Pero quién? ¿Quién merece esa distinción? ¿Será su médico de cabecera un psiquiatra churro con oscuras intenciones? ¿O su fiel mayordomo, confidente de sus más recónditos secretos? ¿Tal vez su hija, hueca y desinteresada? ¿O su ex esposo, un patriarca venido a menos? La antipática Emilia no se queda atrás. Hará de todo por acaparar el poder. Al parecer, solo esta bella provinciana podrá salvar a la familia de la decadencia. Goncerrat, ¿quiere dejar de narrar todo esto como si fuera una telenovela? Perdón, perdón. Párate, oye. Mírala, llegó del... ¡Patrick! ¡Patrick, lo dice! ¡Patrick! ¿Aquí no me escuchan? ¡Por Dios! ¡Richard! ¡No se lo ves! ¡Patrick, esto es muy malo! ¡Tiene miedo a la oscuridad! ¡Richard! ¡Patrick! ¡Richard! ¡Patrick! ¡Richard! ¡No soy vos! ¡No soy vos! ¡Richard! ¡La oscuridad! ¡La oscuridad! ¡Está! ¿Qué pasó? Parece que el infierno verde los traumó ¿Y ahora quién me cura a mi marido? Oye pues, deja eso, vamos a jugar No, no, ahora no, ahora no, Isabela Tengo que redactar este documento antes que Miguel Ignacio se me adelante Pero si tú no sabes nada de ley, es mejor que lo agarren al crón Solo necesito bajar las plantillas Y bajo el formato de... ¡Ah, ya está! ¡Acá está! ¡Acá está! Open lawyer Acá está Ponderado, proscrito Pobres, pobrecitos Popotitos ¡Doctor! ¡Es una emergencia! ¡Le pasó algo a mi madre! ¿Qué pasó? ¿Franchaca feneció? ¡Debí apurarme con este documento! La señora Franchaca está dormida Son dos chicos que están abrazados en la sala ¿Qué feneció? Dos chicos abrazados en la sala, mi amor Por favor, anda a atender ese par de rarezas Pero regresa rápido Vamos a jugar Ya, está bien Me cambio y vamos Tranquilas El doctor Churro va a curar a sus maridos Gracias, no han cerrado ¿Y no saldrá muy caro? Carísimo No tengo tiempo que perder Así que espero que me expliquen rápidamente De qué se trata todo esto ¿Cómo? Él es mi esposo Y él es el Hulk de la Teresita Sí, mira Ellos se cayeron en sus avionetas Y en la selva estuvieron... Sí, conozco toda la historia Veo los noticieros Montserrat Apaga las luces ¡Suscríbete al canal! Al parecer Tanto tiempo perdidos en el infierno verde Con tantos peligros al acecho Logró hacerles un daño Que caló en lo más profundo de sus psiquis ¿No les dije que era bueno? ¿Y eso se puede curar, doctor? Lo más rápido será una terapia De hipnosis Voy por mis implementos El doctor Sergitz Tiene el equipo más moderno De última generación ¡Chicos! ¡Richard! ¡Patrick! 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 ¡Escucho muchos animalitos! No, no No te preocupes, Richard Mientras tengamos fuego No se van a acercar ¡Patrick! ¡Patrick! ¡El fuego se está apagando! ¡Si se apaga, no morimos! ¡Sopla! Calma Ya no están más en la selva ¡Dotorogo! ¡Escucho! ¡Dotorogo! ¡Cuidado con la secundación! ¡No hablen en el secundación! ¡No hablen en el secundación! Silencio ¡Basta! Ya no hay más animalitos Ustedes sobrevivieron Y han vuelto a la civilización Ya no están más perdidos En el infierno verde Ahora Cuando cuente ese tres Abrirán los ojos Y se encontrarán En la casa maldita Y correrán A abrazar a sus novias Y perderán ese patético Miedo a la oscuridad Cierra los ojos ¡Cierra los ojos, caramba! ¡Cierra los ojos, caramba! ¡Cierra los ojos, caramba! Cirly Vamos a terminar lo que empezamos Espera Doctor, ¿cómo podemos pagarle? No, así no más Tengo muchas cosas que hacer ¡Gracias! ¿Esta? El lobo ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! Esta chompa Es realmente poderosa Sí, mi amor Un certificado de incapacidad Yo no creo que Sergio sea inocente Creo que está jugando sus fichas para... Mi amor, mi amor, mi amor, déjalo ahí Déjalo ahí, ¿sí? Perdóname, pero yo ya estoy en otra Justamente me fui de esa casa para no volverme loco Con tanta intriga y con tanta ansia de poder Y te sugiero, por favor Que te mantengas al margen de todos esos enredos, ¿sí? Sí, mi amor Yo estoy aquí para acompañar a tu nona Muy bien Gracias, mi amor Hasta mañana, mi amor No me voy a quedar tranquila Con Francesca fuera de juego Es mi momento perfecto para... ¿Aló? Mi amor, me olvidé de mandarte un beso Eres un lindo Te amo Qué lindas chicas de Emilia Tengo mucha suerte de haber encontrado una mujer así Perfecto Alabin 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 Bon Van Hay joven Hay joven Tricolas Tricolas ¿Sabes ahí al lado? Creo que es ahí en el refri Oye, solo hay de chocolate y no hay de vainilla Come cualquiera, ¿qué más da? Da lo mismo, agarra cualquiera Joel, apúrate Estamos en nuestro chiquitingo de reconciliación, pe Y hace falta su vainilla Joel ¡Ya voy, mamacita! Solo hay unos ligeros cambios Hay joven A chiquitingo Y gasco Ay, amiga Ni siquiera tú puedes decirme cuál es la verdad ¡Gracias por ver el video! Sergio Estrada Que me reconozcas es un buen síntoma Veo que estamos mejorando Tengo tu ladino rostro grabado en el cerebro Por favor, Francesca, sin rencores Yo no soy tu enemigo Tú sabes quién lo es Ya esperaba esto de Miguel Ignacio Como tu médico de cabecera solo tengo que firmarlo Pero me pareció decente mostrártelo primero ¿Al grano, Sergio Estrada? ¿Qué es lo que quieres? No tienes que renunciar a tu voluntad Solo tienes que delegar tu autoridad Me estás hablando de un poder absoluto Exactamente Exactamente La pregunta es ¿A quién prefieres confiárselo? ¿Cómo que lo perdonaste? Se sabe toda la constitución, Cintia Es la primera vez en la que Joel está estudiando de verdad Claro Si se pasa todo el día babeando por esa regia maldita Bueno Es la única manera en la que Joel aprende No puedo creer que haya logrado entrar algo de conocimiento En esa roca petrificada que tiene como cerebro Pues créelo, Cintia Esa Miss Elizabeth ha logrado lo que nadie pudo Pero es regia Y el orangután que tienes como marido está obsesionado con ella Bueno, no importa, Cintia Igual solo son tres meses de curso Luego se gradúa y ya no la vuelve a ver Y bueno, te tengo que colgar porque parece que se olvidó su llave No te digo que es bruto Chao Lo más bonito de trabajar en casa es que no te tienes que poner tracos Pasa mi amor Hola Tú debes ser la monga ¿Está Joel? Coqui, Coqui, espierta No, 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 amigo, déjeme descansar un rato, por favor ¿Cuál descansar, hombre? Lo que tú necesitas es el elixir de la vida No, no, muchas gracias No, no, no debería, creo No te preocupes, hermano La charo no se va a dar cuenta Sí, y para que no sospeche La voy a poner en este pomito, ¿ya? Oye, Tito ¿Tú sabes para qué sirve ese pomito? No, pero la conserva heladita Ya, mejor después te digo, ¿ya? A ver A ver, a ver, a ver ¿Ale loca? Oye, yo estaba extrañando esto, ¿eh? Dale más, dale más Sí, ahí va, a cañer un poquito Te llama, te queda ¡Ah! Un poquitito, ahí, pero No me hagas... ¿Y esto? ¿Qué es? Ajá El certificado de incapacidad de Francesca ¡Ja! Yo sabía que ese homúnculo lo firmaría ¡Ja, ja, ja! ¿Y esto? El poder absoluto que necesito ¡Ja! Muy bien A ver ¿Dónde firmo yo? Un momento Un momento, pero ¿quién lo ha firmado? ¿Quién es... S.E.? Yo Sergio Estrada Ya no puedo confiar en mis decisiones No me queda más alternativa que delegar Adelante Francesca ¿Podemos hablar? Me queda más alternativa que nos quedó ¡S.E. A ver Quiero ¡Vamos! ¡No te. ¡S.E. ¡Nos vemos! ¡No te. ¡Ay! ¡No te. ¡No te. ¿Sí? ¿Señora Charu? ¿Sí? Me llamo Belén. Yo estudié con su hija Grace en el instituto. Éramos muy amigas. ¿Belén? Qué raro, ella nunca te mencionó. Es que yo tuve que salir de Lima durante todo este tiempo. Y hace poco volví. Me junté con las chicas de la promo y me contaron lo que había pasado con Grace. ¿Quieres pasar? ¿Monga? Joel me ha hablado de ti. Eres tal como te imaginé. Pero para serte sincera, no se parecen en nada a ustedes. ¿Son hijos del mismo padre? Qué pregunta más tonta la que hago. Yo también tengo un hermano y no nos parecemos en nada. ¿Hermano? ¿Dijiste? Sí, tengo un hermano, pero no lo veo casi nunca. ¿Qué, Joel no te habló de mí? No, fíjate que no. Ah, soy Miss Elizabeth de Open Lawyer. Miss Elizabeth de Open Lawyer. Es un gusto conocerla. ¿Y se puede saber a qué debo el honor de su visita? Sí, vine. La verdad, no sé qué va a pasar. Después de esta noche, yo te extrañaré, tú me extrañarás. Miss Elizabeth. ¿Tú? Sí. Yo. S... E... Sergio Estrada. Esto es una broma, ¿verdad? A partir de este momento, soy el apoderado y representante legal de todos los bienes e intereses empresariales de Francesca Maldini. Juntos vamos a tomar las mejores decisiones para la empresa Miguel Ignacio. ¿Juntos? ¿Tú y yo? Sí, vamos a ser una dupla increíble, Miguel Ignacio. ¡Jamás! ¡Nunca! Mira lo que hago con esos documentos. Mira lo que hago. Es solo una copia. El original está guardado en una caja fuerte, en un importantísimo banco offshore. Todo dentro de la ley, Miguel Ignacio. Este documento no existe, este documento no existe, este documento no existe. No trates de negar algo que ya es un hecho, Miguel Ignacio. Más bien, míralo de esta manera. Tu capacidad para los negocios junto a mi lógica e inteligencia superior, unidos por una misma causa. La corporación Maldini. Francesca jamás haría algo así. Francesca quiere lo mejor para la corporación. ¿Y en el estado en el que está? No voy a querer con una sola palabra hasta que me hable con ella directamente. ¿A dónde vas? ¡A visitar a la vieja loca! Esto va a ser más divertido de lo que pensé. Mi mamá tenía razón. Te iba a encontrar tomando con tus amigotes. No, 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 Danielita. Escúchame. Mira, eres un mal padre. Mi mamá con la justa tiene para darme comer y tú... Sí, sí, yo sé que no he estado mandando dinero, pero lo que pasa es que he estado a punto de morirme. Los que están a punto de morirse no toman cerveza. Danielita, tu papito vio pasar la vida frente a sus ojos. Claro, Danielita, mira, una cervecita no tiene nada de malo. Tito, Tito, no me ayudes mejor, ¿ya? Mira, Daniela, yo sé que he sido un mal padre en lugar de estar aquí tirado como un ocioso, debería estar buscando trabajo y... Mi mamá dice que no es un mal ejemplo. Tu papá le salvó a la vida a la Charo. Eso lo hace un hombre ejemplar. Sientes que te he descuidado un poquito, ¿verdad? Es como si te hubiera llamado con el pensamiento. ¿Por qué dices eso? Son pocos los momentos que tengo de lucidez, Emilia. Cuando se van las voces y las imágenes, recién vuelvo a ser yo misma. Ahora mismo no sé si estoy hablando con una alucinación. Yo estoy aquí, contigo. Gracias a Dios. Y gracias también a Rosa y a Peter que están conmigo. La gente cree que soy una vieja loca, senil. Yo no. Tenemos nuestras diferencias, pero no me puedo olvidar de todo lo que hiciste por mí. Te quiero al lado de mi nieto, Emilia. No te preocupes. Nicolás y yo estamos pasando por el mejor momento. Estoy muy enamorada de él y no pienso dejarlo ir. Me alegra mucho escuchar eso. Emilia, ha llegado el momento de que asumas tu papel en esta casa. No te entiendo. Quiero que tomes mi lugar. Me costó mucho tiempo poner su cuadro al lado del resto de la familia. Todos ellos están... No, no, no. Solo doña Nelly, que es mi suegra. Él es Pepe, mi cuñado. Bueno, ahí estoy yo y... La verdad, me parece muy extraño que recién te hayas enterado de la muerte de mi Grace. Sí, como le contaba yo, estuve fuera de Lima mucho tiempo y por eso perdimos contacto. Pero apenas me enteré, sentí la necesidad de venir a visitarla y decirle lo mucho que lo siento, señora Charo. Es un dolor que se hace más profundo con el tiempo. No quiero incomodarla. Mejor me voy. No, no, no. Quédate. Me hace mucho bien hablar con alguien que quiere y que conoce a mi hija. ¿Quieres una limonadita? Sí. Te voy a servir, ¿sí? Siéntete como en tu casa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Johel! ¿Misela, Isabel? Estoy tan decepcionada ¿Por qué? Eres mi alumno estrella No puedes abandonar el curso de esa forma Los peruanos se merecen un abogado como tú ¿Escuchaste, Fer? Estrella Sí, 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 escuché perfectamente Escuché perfectamente ¿Quién es? Por si acaso, yo no soy su hermana Soy su esposa ¡Johel! ¿Por qué no me dijiste que eras un hombre casado? Responde Así que eras muy amiga de mi Grace Sí, nos hicimos muy amigas en el instituto Pero nunca hicimos un trabajo en grupo Ni nada Porque vivíamos demasiado lejos No puedo creer que haya ocurrido ese terrible accidente Cada vez que pienso en ese chofer al volante En estado de ebriedad Y en qué mala hora Nicolás se le ocurrió hacer ese viaje a Paracas Estaban tan felices Que no merecían terminar así Ese camión irrumpió y me quitó a mi Grace ¿Nicolás era su... ¿Su esposo? No, no te... Ah, bueno, bueno Grace se casó Cuando ya no estaba estudiando Él era el hombre de su vida Lucharon tanto por ese amor Luego se casaron Y tuvieron a Nelly Frenchek Bendita la hora que esa niña no viajó con ellos Ay, Dios No podría imaginarme la vida sin ese angelito Tengo un álbum de fotos Que quiero mostrarte A mi segundo Qué linda estás, hijita Ha crecido un montón ¿Me has extrañado o no? Sí, claro ¿Cómo van a estar? Oye, ¿crees que me puedes llevar a mi casa? Sí, yo creo que sí Ya me siento mejor Vamos a calentar el micro Ya ¿Qué? ¿Van a manejar? ¿Pero no han tomado cerveza? Sí, por eso vamos a buscar un taxi Sí, sí, sí Vamos Vamos Francesca Emilia Esta situación no da para más Es poco probable que yo me recupere al 100% Y esta casa necesita de una persona de tu temperamento Una mujer como tú Para seguir adelante Tú eres mi sucesora No sé qué decirte Anda y anúnciale a la familia lo que te he dicho Confío plenamente en tus decisiones No tienes que venir aquí a preguntarme algo respecto a la casa Tal vez No me encuentres lúcida en ese momento No me encuentres lúcida en ese momento Señora Es hora de sus medicamentos Odio esos medicamentos Pero tienes que tomarlos Pero tienes que tomarlos ¿Y para qué me sirven? ¿Alguien me puede decir para qué? Será mejor que me deje a solas con ella Sí, claro Prométeme que cumplirás lo que te he pedido Claro que sí, Francesca Claro que sí Permiso La señorita Emilia es muy buena persona, ¿verdad? Qué bueno que pienses así, Rosa Porque ella va a tomar mi lugar en esta casa Al fin esta casa es mía Ahora pues responde ¿Por qué no le dijiste que eres un hombre casado? Baja, baja Estás palteando hoy En OpenLayer El estado civil de los alumnos No es asunto relevante Y menos si se trata de un alumno estrella Ay, no sabes lo aplicado que es No se pierde una clase Es más, a veces me pide horas extras Porque quiere aprender más y más y más Ay, tu hermano Bueno, tu marido Tiene mucho futuro No lo dudo Mis, más bien Si no voy a seguir con el curso Es porque no tengo plata, lamentablemente, ¿no? Y aquí mi esposita presente Me ha cerrado el caño Joel Es lamentable, ¿no? Y bueno, no es la primera vez que sucede esto Muchos alumnos abandonan el curso Por cuestiones económicas Y aparte, algunas esposas No son muy Sí, qué pena Sí Pero No creo que este sea el caso Mire, le voy a ser honesta Señorita Elizabeth, ¿no? Sí ¿Qué? ¿No cree en el método OpenLayer? Piensa que es una pérdida de tiempo y de dinero, ¿verdad? Sí, algo así Bueno, yo le voy a demostrar lo contrario ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber cómo? Esta es mi foto favorita El día de su matrimonio Está preciosa Está linda Bueno, él de repente te resulta conocido Sí, lo he visto en las noticias Sí, estuvo injustamente preso Pero todo se trató de un malentendido Y ya está libre Qué bueno Y aquí está Nelly Francesca No es el vivo retrato de su madre Es idéntica a Grace ¿Y ella dónde está? ¿Vive aquí con usted? Eh, no Ella vive con su papá Ah No entiendo Bueno, creo que yo ya tengo que irme, señora Charo Solo me queda por decirle que Grace sigue siendo mi mejor amiga Me da mucho gusto Escucharte decir eso Qué bueno No entiendo Bueno, vale Yo no entiendo Qué bueno No entiendo Lo y voy a decir Nada No entiendo Y si el juez se niega a aceptar mi apelación, presento un habeas corpus. ¡Muy bien, Joel! Bueno, yo también sé que es un habeas corpus y no soy abogada. Además, ya se lo pregunté. Pregunta número dos. ¿Cuánto tiempo tiene un abogado para presentar una acción de amparo? Para presentar un amparito, ¡60 días hábiles! ¡Muy bien, Joel! ¡Muy bien! Estás a un paso de ejercer como abogado. Cuatro semanitas más y listo. Ya ves, Fernandita, son cuatro semanitas. ¿Qué es eso para ti, hija? Las habilidades de Joel para la jurisprudencia son alucinantes. ¿Ah, sí? Sí, Joel se va a convertir en el mejor abogado penalista del Perú. Y vas a estar orgullosa de él. Pero para que eso pase, por nada el mundo debe abandonar el curso. ¡Me convenció! No puedo truncar la vocación de mi esposito. Además, si la Miss Elizabeth dice que vas a ser el mejor abogado penalista del Perú... Sí, sí, Miss, le prometo que no la voy a defraudar. Bueno, me retiro. Quedo a la espera de que hagan el depósito en la cuenta de OpenLayer. Un gusto conocerte. El gusto es mío. ¿Le acompaño a la puerta? Ah, Joel, me olvidaba. A partir de ayer, en OpenLayer cuenta con una aplicación que te permite estar en contacto con tus profesores. O sea, 24 horas conmigo. Por cualquier duda y consulta que tengas. Qué bonito. ¿Escuchaste, mi amor? Ahora vas a estar en contacto con tu profesora 24 horas al día. Gracias, Miss Elizabeth, por preocuparte por mi esposo. Ay, alumnos como tu esposo, no hay dos. Bueno, me retiro. Espero verte pronto. En clases. Sí. ¿Le acompaño a tomar su taxi? Ah, no, no es necesario. Somos casi vecinos. Vivo acá a la vuelta, Pacaritambo. Sí. Bueno, te dejo para que repases tus frases en latín. Chau. Linda la vecina, ¿no? Digo, la Miss, ¿no? Y en la vista espero tu llegada. Si tú no estás ya no quiero nada, nada. ¿La sucesora? ¡Ah! La novela. Sí, es bien bonita. No, no estoy hablando de ninguna novela, Montserrat. Francesca no se siente en condiciones para hacerse cargo de la casa. Y me ha pedido a mí que tome su lugar. Es verdad que ya se lo había pedido antes. Pero no imaginé que fuera tan pronto. ¿Perdón? ¿Me permite unos minutos, señorita Emilia? Sí, lo acompaño, señor. No les he dado ninguna autorización para que se retiren. Madame, debe haberse lo dicho. Es un ataque de locura. Sí, la pituquita de esa. Piensa que yo le voy a hacer caso en lo que me pide. Está muy equivocada. La señora Francesca es irreemplazable. Estoy de acuerdo contigo, Montserrat. ¿Se puede? ¡Ay, entre no más que su gente! No es recomendable que interrumpan el reposo de la señora Francesca de esa manera. Déjalo sea que han venido. Desde este momento Emilia ocupa mi lugar en esta casa. Estoy muy lúcida por si acaso. Pero, Madame... ¡No nos puede hacer eso! Retírense. Madame, usted tiene para rato. ¿Quiénes son los que han venido a visitarme? Peter y Montserrat, señora. Despárchalos. No tengo ganas de hablar con nadie. Debemos irnos. ¡Señora Francesca, piedad! La señorita Emilia es mala. Nos va a tratar como esclavos. Ay, señor Peter. ¿Qué vamos a hacer? Acatar mis órdenes. Los espero en la sala. Señorita Emilia, yo creo que usted podría ir adelantándonos las cosas. ¿No? Como usted esnueve en esto, no conoce el funcionamiento de la casa... Yo soy bien buena y yo se lo voy a explicar. Usted debe pensar que nosotros no hacemos nada en la casa. Que nos la llevamos fácil. Bueno, de arranque, saquese esa idea de la cabeza. ¿Te he pedido tu opinión? No, pero igual se la doy. Montserrat. Señor Peter, por favor, déjeme hablar. La sucesora de la señora Francesca tiene que saber cómo soy. Y ella ha visto todo siempre desde su nube. Montserrat. Ser la sucesora de nuestra amadísima señora Francesca no va a ser tarea fácil. Y usted va a necesitar mi ayuda para salir airosa. Así que, si tiene alguna duda, usted pregunte nomás. Estás despedida. Peter, te espero en la sala. Qué graciosa la señorita Emilia. Dice que me despidió como si tuviera la autoridad para... ¿Es la sucesora de la señora Francesca? ¡Ay, señor Peter, creo que la fregué! Veré qué puedo hacer para remediar esto. Por fin me deshice de esa igualada. Señorita Emilia. Le dices a Montserrat que saque sus cosas por el garaje. No quiero ni verla pasar por acá. La señora Francesca le tiene mucho aprecio a Montserrat, pero ella... ¿Quién está a cargo de la casa ahora, Peter? Usted. Siempre he sabido recurseármela. Bueno, con tal de que no te metas en negocios turios no hay problema, compadre. No, ya aprendí la lección. Uy, 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 la marcación. ¿Aló? ¿Coqui Reyes? Sí, ¿quién habla? Tengo un trabajito para ti. Aquí vivimos ahora, hija. Escondiéndonos de esa gente. Hoy ha sido un día bueno. Te encontré, mi amor. Qué feliz estoy. De solo pensar en la sonrisa de mi Grace cuando te vea, me pone la piel de gallina.